en el primer adorno vamos a forrar el cd con tela de yute o tela de saco para facilitarnos el trabajo que quede mejor lo que vamos a hacer es pegarle un trozo de cartón al cd podemos utilizar perfectamente el cartón de las cajas de cereales también vamos a necesitar un trozo de cartón más pequeño donde vamos a hacer el decoupage recortamos el cartón y ya podemos pegarlo al cd para la parte de atrás voy a recortar un círculo más pequeño vamos a recortar un círculo con la tela de yute con un margen de unos 2 centímetros respecto al diámetro del cd primero voy a forrar el cartón que va a ir detrás lo que voy a hacer es poner un hilo de silicona e ir pegando el yute hacer lo mismo con el cd la silicona y después vamos a ir pegando el borde de yute último pegamos el cartón ya tendríamos forrado el cd aquí tengo otro círculo más pequeño de cartón lo que voy a hacer es pintarlo con pintura acrílica de la marca americana en color blanco lo voy a pintar de color blanco porque va a ser nuestra base para pegar la servilleta la servilleta es transparente y necesita un color blanco un color blanco para que destaquen los colores para hacer esta manualidad elegido esta servilleta que me da mucha ternura son unos angelitos lo que vamos a hacer es recortar unos cuadrados pegar la servilleta vamos a quitarle las dos capas blancas y nos vamos a quedar con la capa donde está el dibujo para pegar la servilleta voy a utilizar pegamento para decoupage voy a aplicar primero una capa ligera por debajo de la servilleta y luego ya voy a posicionarla y con un trozo de plástico voy a asegurarme de que no salgan burbujas de arrugas vamos apretando del centro hacia afuera hacemos lo mismo con el resto de servilleta para aprovecharlo todo yo estuve utilizando la funda de plástico del cd antes de que se seque con el mismo pegamento que es barniz cola le vamos a pasar una capa por encima para proteger una vez seca la servilleta vamos a recortar el papel sobrante este trozo de tubo de cartón lo voy a utilizar como plantilla para recortar un aro este aro lo voy a forrar con cuerda y lo voy a convertir luego en un marco simplemente vamos a ir enroscando la cuerda alrededor del marco y vamos a ir pegándolo con silicona caliente y este va a ser el marco de nuestra foto yo he utilizado una servilleta como podéis ver pero vosotros podéis utilizar una impresión una foto que tengáis de la familia también puede quedar un adorno personalizado muy bonito ahora vamos a pegar el cartón donde hemos pegado la servilleta y luego vamos a pegar el marco dejar así o alrededor pegarle en el borde una cuerda este paso también es opcional lo que voy a hacer es darle un efecto cristal a la foto en este caso con triple thick de deco art que es un barniz que da efecto glaseado otra alternativa sería utilizar un barniz muy brillante y luego vamos a pegar el marco de la mano aquí tenemos el adorno ha quedado un adorno rústico pero aparte de rústico lo quiero un poco envejecido así que con la pintura acrílica lo que voy a hacer es pintar la parte de cuerda y de yute para que quede más navideño y más envejecido así que con la pintura acrílica la pintura acrílica lo que voy a hacer es pintar la parte de la pez con la pintura acrílica para que quede másежie en la pintura acrílica lo que voy a hacer es pintar la pintura y luego vamos a pegar el pércord pero vamos a pegar el pércord el pércord Y ya con este último paso ya tenemos nuestro adorno que creo que ha quedado muy adorable y entrañable. Ya tenemos nuestro primer adorno, vamos a por el segundo, que también vamos a hacer a partir de un CD. Aquí tenemos ya el CD al que le he pegado un trozo de cartón por un lado y ahora vamos a hacer lo mismo por el otro. Para este adorno vamos a necesitar una bolsa de papel, vamos a utilizar el papel pero también las asas. Las asas están hechas de papel enrollado. Voy a forrar el CD con el papel krab de la bolsa. Vamos a cortar un círculo con una medida mayor que el diámetro de nuestro CD. Con pegamento para decoupage vamos a pegar este papel. Aplicamos el pegamento en el papel, lo extendemos bien y luego ya lo podemos colocar en el cartón. Ahora simplemente vamos a apretar bien para que no se nos formen arrugas. En el borde del papel sobrante vamos a ir haciendo cortes para crear pestañitas. Luego con el mismo pegamento vamos a ir pegando pestaña por pestaña. Así nos va a quedar un borde más limpio. Luego recortamos un círculo más pequeño que el diámetro del CD y lo pegamos por detrás. Ahora lo que vamos a hacer es coger esta cinta de tela y la vamos a pegar creando pliegues detrás de la servilleta. Los mismos pasos que antes he recortado un trozo de cartón, lo he pintado con pintura acrílica y luego le he pegado la servilleta. Voy a utilizar un pegamento fuerte, podéis utilizar también silicona caliente y lo que vamos a ir haciendo son pliegues. Nos aseguramos que está bien pegado y ya podemos seguir con la decoración. Ahora voy a utilizar el cordón de papel enroscado para pegarlo alrededor del cartón. Así vamos a conseguir un acabado más pulido alrededor de nuestra foto. Como os he dicho antes podéis utilizar la imagen que queráis, podéis imprimirla, utilizar una foto de la familia. Ahí ya vuestra imaginación. Ahora voy a pegar este adorno en nuestro CD forrado. Aquí no se desaprovecha nada. La otra asa la vamos a utilizar para colgar. En la unión del cordón de papel le vamos a poner unos adornos. También voy a ponerle un efecto cristal a la servilleta. Como siempre os digo, esto es opcional, pero siempre le da un plus a la decoración. Una alternativa es un barniz super brillante o ponerle resina o cristal líquido. Y aquí podéis ver el resultado. A mí me parece un adorno super tierno. Y si utilizáis fotos de la familia va a quedar super personalizado y un regalo estupendo para esta Navidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.